Mirenla, nuevo reino, nuevo reino esta belleza, anda Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Detectores Antioquia, estamos aquí en un sitio prometedor vamos a ver que logramos encontrar, empezamos aquí con nuestro amigo el Amfibio Multi voy a trabajar en lo siguiente modo, enciendo el equipo y voy a trabajar con 99 tonos, ajusto la ganancia lo máximo que pueda la ganancia en 99, trabaja perfecto ahí, discriminación del 03 hacia abajo, aceptando el 04 en adelante y ahora me procedo a hacer el balance de suelo, presiono la tecla Grand Balance y hago este movimiento, aquí, 76, 76, 75, 76, listo no es que todos los balances de suelo tienen que dar 76, 75, no aquí da eso por la mineralización de este terreno, así que vamos a darle el amigo Víctor se acaba de encontrar una moneda, una macuca, vamos a ver, de cuanto es real real pechadito, uy, que chimba esta no, pero la tallo el huevón este no, esta muy duro nuevo reino no, Potosí, acá tiene la, ah no, esto, si, esto es Potosí ah, esta es Potosí a ver yo la mire ¿Esta es la mire para para qué? un real, vea un real sí señor me nadie es, Víctor un real de plata que belleza que las laminetas de oro salen así que belleza esta, excelente no olviden amigos que si necesitan detectores de metales aquí en División Colombia ustedes consiguen detector de metales con asesoría permanente y totalmente gratis amigos así que estamos disponibles a su servicio, estamos en Medellín, tenemos envíos a toda Colombia no olviden suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales continuamos este cuartillito desafortunadamente no se le alcanza a ver nada pero es un cuartillito de Castillo y León por lo que al parecer logramos identificar sí, un cuartillo macuquino se le dice macuquino porque eran hechos a golpe de martillo entonces le decían macuca, macuco, machaco entonces de ahí sale como el nombre al parecer excelente amigos, seguimos mostrarles esta hermosura que me acabo de encontrar quiero invitarlos a que sigan el canal de mi amigo se llama Detectarlex un excelente canal para que lo sigan veanla ahí una monedita macuquina de medio real medio real, ¿sí o qué? medio real nuevo reino ay bechadito y todo ¿sí es nuevo reino? sí es qué belleza nuevo reino se conoce porque tiene la P pegada con la S sí señor tiene la B en la mitad y aquí aquí tiene la L doblada hacia arriba el plus ultra ahí todo pegado uy qué belleza el medio real 1673 ah qué belleza 1673 señores el Arlex se encontró por allá un cuartillo vamos a ver a ver muchachos primero los felicito antes de verlos ay gran hijo de madre qué belleza vean uff qué es esta hermosura este cuartillo vean está hermoso cuartillo de esto es nuevo reino sí parece Castillo y León excelente qué belleza amigos excelente lo botamos ahí está vamos a ver si veanlo ahí ahí está dónde está dónde está aquí está qué es lo acá lo acá uy excelente amigos sigan el canal de Arlex Detect Arlex sigan lo que hay en la descripción de este video dejo en enlace excelente amigos felicidades hermano gracias amigos los invito a que compren todos sus detectores en División Colombia y van a recibir asesoría permanente de alguien que sí sabe manejar todos y cada uno de estos detectores miren no estoy detrás de un escritorio no estoy hablando por hablar estoy hablando con hechos y cómo son los hechos aquí en el campo probando cada uno de los detectores que les vendemos a ustedes solo en División Colombia la mejor tienda de Colombia donde reciben asesoría permanente de un experto en detección por aquí el Víctor encontró otra moneda macoquina vamos a ver dónde es que está veanla ahí veanla uy qué belleza mírenla nuevo reino nuevo reino esta belleza veanla nuevo reino qué hijo de madre bestia qué hermosura esta macoquina veanla está preciosa está preciosa esta moneda macoquina de un real nuevo reino excelente Víctor felicitaciones hermano en eso estamos todo bien vean aquí vamos a ver esta señal ahí vamos a ver ahí está veanla aquí veanla aquí qué es qué es ah otro botón de estos de aluminio bueno bueno seguimos Arles que acaba de encontrar algo muy interesante vamos a ver qué es a ver es el metal a ver el metal precioso ay hijo de madre vean uy qué belleza miren esta belleza esto es de una cuenta como de collar uy Arles qué belleza vamos a ver cuánto da aquí con el anfibio multi vamos a tirarlo ahí acá bajito y bajita pero chichona sí qué bueno como una cuenta sí una cuentecita de oro uff qué belleza hey amigos miren esto es una medalla una medallita véanla uy qué belleza esta medallita hermosa qué pena vamos a limpiarla un poquito aquí espero que lo estén viendo ahí viene Arles con sus simples Arles del canal detectarles para que por favor se suscriban a ese canal y lo llenen de comentarios amigos excelente miren esta belleza excelente esta medallita véanla uy hermosa como una mujer cargando un niño vean miren la medalla mirenla aquí hermosa hermosa esta medalla uy no qué felicidad miren qué es esto tan hermoso si alguien tiene idea de qué se trate esta o por su figura sabe fecha o algo por favor nos ayuda excelente que Arles se acaba de encontrar algo de plata vamos a ver vamos a ver vamos Arles a verlo ah wey está temblando vean uy qué belleza Arles felicitaciones mijo vean esto que algo un dije si parece como esta ah si aquí esta partida parece que fuera como la continuación de un dije de pronto por ahí está el otro pedazo ahí miren lo que belleza vamos a ver cuánto da y es que cuando está más profundo baja la señal eso es baja tiende a dar como un ferroso mirenlo aquí amigos qué belleza felicitaciones Arles qué bien bueno aquí se encontraron otro vamos a ver encima a verlo ese es mío es mío a ver chino qué belleza hermoso ese cuartillo hermoso ese cuartillo mi amigo felicitaciones hay algo real nada de hay algo enterrado no esto es real miren excelente amigos excelente seguimos bueno y por aquí nuestro amigo Arles se acaba de encontrar esta belleza de cuartillo macuquino de el nuevo reino veanlo uy qué belleza Arles felicitaciones hermano felicitaciones qué belleza este cuartillo cuánto da ahí vamos a ver si excelente si 52 más o menos veanlo qué belleza seguimos amigos a ver está una belleza está una belleza falta acá todas las orillas miren uy está una belleza Arles felicitaciones hermano miren qué belleza está ese medio real del nuevo reino macuquina excelente seguimos miren esta curiosidad que nos encontramos aquí encima solamente haciendo una inspección visual aquí hay bastante tiesto por acá regado y vean la que apareció ahí qué belleza esta la voy a conservar para dejarla aquí tirada más bien la llevo y la conservo amigos excelente suscríbanse al canal y síganos en todas nuestras redes sociales por aquí nuestro amigo Arles se encontró esta moneda de Francia si alguien sabe por favor por favor esta moneda de Francia si alguien sabe bien nos puede ayudar te lo suplico amigos que nos ayuden a identificarla 1800 aquí 1804 parece aquí miren 1804 está hermosa de plata muy desgastadita pero todavía se le alcanzan a apreciar algunos caracteres miren el poco de mosquito vean continuamos amigos bueno y aquí me saqué esta de 5 centavos de 1962 esta hermosa moneda 5 centavos de 1962 aquí con el anfibio multi excelente amigos seguimos no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios activar la campanita notificaciones no olviden también que si necesitan detectores de metales en Colombia aquí en división Colombia ustedes compran el detector y reciben asesoría permanente además también pueden salir a detectar con nosotros miren esta belleza de moneda macuquina veanla que belleza ah fue madre veanla felicitaciones a nuestro amigo Víctor por esta hermosa hermosa moneda macuquina que belleza tendrá fecha vamos a ver si tiene fecha no no se alcanza a ver fecha pero está hermosa mirenla que belleza felicitaciones Víctor miren esta belleza que me acabo de encontrar aquí esto parece que fuera como un dije no se si ahí lo alcancen a ver vamos a limpiarlo un poco con el cepillo de cerdas de nylon solamente para retirar el mugre superficial nada más ahí está el anfibio multidando resultados buen equipo buen equipo la verdad me gusta mucho lo recomiendo y está disponible en división Colombia donde ustedes van a recibir asesoría permanente y totalmente gratis de alguien que si sabe cómo se manejan estos detectores no le compres a un vendedor cómprale un experto en detección solo en división Colombia vean que belleza amigos alguien sabe de qué es por favor nos ayude a identificarlo continuamos bueno mis seguidores miren el que me encontré aquí cartucho de fusil grass un fusil fabricado en 1873 1874 para esa época fue fabricado y se usó aquí en Colombia en estos lugares mirenlo fue percutido ya entonces lo único que nos queda es conservarlo siempre los conservo todos amigos excelente seguimos bueno amigos amigas seguidores de Colombia y de todo el mundo que ven nuestros videos a través de YouTube Facebook Instagram Whatsapp TikTok en todas las redes sociales donde estamos los invito a que nos sigan en todas las redes sociales amigos y que nos ayuden con su apoyo únicamente les pido su like un comentario y que compartan estos videos con todos sus amigos terminamos la jornada el día de hoy estuvo productiva hubo buenos hallazgos ahorita les mostraré un poquito de lo que encontramos moneditas muy bonitas monedas macuquinas del nuevo reino que son escasas la verdad aquí en Colombia poco a poco había conseguido apenas apenas en esta salida llegué a encontrar monedas del nuevo reino nunca antes habíamos encontrado monedas macuquinas del nuevo reino eran un poco escasas hasta que ya hoy logramos encontrar yo me encontré una de medio real ya se me olvidó la fecha creo que es mil setecientos treinta mil no mil seiscientos mil setenta y tres y no estoy mal bueno ahí ahorita en el video vamos mirando ya vamos para el punto de encuentro donde nos va a recoger un compañero y de ahí regresamos al hotel amigos muchísimas gracias a todos por su apoyo no olviden suscribirse a este canal no olviden también ayudar al canal de mi amigo Arlex el canal se llama Detectarlex que ahí en la descripción de este video les dejo el enlace y no olviden también que si necesitan detectores de metales en Colombia en Colombia ustedes compran su detector en División Colombia y reciben asesoría permanente y totalmente gratis amigos estamos para servirles muchas gracias un saludo a todos gracias y Gracias por ver el video.